No soy lo mejor que te hizo el plano. Vengo, vengo, por favor, vengo, por favor, vengo, vengo, vengo. No estamos por engañando, yo... Yo nunca voy a poder hacer este film. Frida, por favor, no me abrí esto. Mi amor, yo te necesito. Sé perfectamente que estás detrás de la muerte de Juan Pablo. Eres más estúpido de lo que pensabas, te están manipulando y... ¡Manipulando! ¿Duelita? ¿Duelita de tu casa ahora? ¿Ahora? ¿Qué? Begoña, no estoy para bromas. La broma. Dame la posibilidad de que esa guagua que espera en la Florencia no sea hijo tuyo. ¿Y sabes de quién puede ser? ¡Del Nico! Yo no he querido contarte algo que se hace mucho tiempo en la fría. No tiene ningún sentido que yo me lo siga guardando. Eso es la verdad.